No lo suces. Listo. Santo Dios. Este no es Blackwood. Bueno, ahora nos ha confirmado lo más obvio. ¿Hora de muerte? El díptero es... ...aproximadamente... ...de dos tercios de pulgada, lo cual describe la hora del deceso entre diez y doce horas atrás. ¿Me permite su pluma? El duende de Adler, Holmes. El nano. Yo sé lo que vi. Era Blackwood. Lo vi muy claramente. Y cuando los muertos se levantan... ...los vivos vivirán en ataúdes. Bueno... Bien. Pongan la tapa y limpien todo. ¿Realmente crees que revivió? La cuestión no es si lo hizo, sino cómo. Comienza el juego. Sigue tu espíritu y sobre esta acusación llora por Harry, Inglaterra y San Jorge.